Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Alejandro y el día de hoy les traigo gameplay de GTA V, señores, donde les voy a enseñar qué es lo que pasa después de que juntas las 50 partes de la nave espacial que están regadas por todo el mapa. La verdad, esa misión es muy, pero muy complicada. Dura alrededor como entre 4 y 5 horas. La verdad, está muy complicado. Pero bueno, después les voy a hacer una guía donde están las partes, todas las 50 partes de la nave espacial. Y bueno, señores, después de que juntas esas 50 piezas, se las tienes que traer, la última pieza se las tienes que traer a este amigo que se llama Omega. Y bueno, la ubicación está aquí en el desierto. Y este amigo, la verdad, está completamente chiflado. Y aparte de todo, es muy, pero muy listo. El güey tiene su propia nave espacial chiquitita. La verdad, se ve bien chingón. Y bueno, señores, lo mejor de todo es que puedes o te puedes llevar este coche espacial o esta nave espacial o como le quieras decir. La verdad, no sé cómo se llama. Este, está buenísima esta nave o este coche de noche. Se ve espectacular, alumbra bien, alumbra bien padre. Y hace un, cuando le aprietas lo que viene siendo el claxon de un coche normal, aquí hace un sonido muy raro. La verdad, muy raro. Pero bueno, yo creo que este automóvil o este coche espacial sirve para algo. Sirve para algo, no solamente sirve de adorno. Yo voy a descubrir para qué sirve. Algo debe de hacer, algo especial debe de hacer. Pero bueno, señores, si ustedes saben para qué sirve este coche, me imagino que tiene algo que ver relacionado con los ovnis o cosas así por el estilo. O con los aliens. Pero si tú sabes, déjalo aquí en los comentarios. Y si no, pues muy pronto, señores, lo voy a descubrir. Yo creo que el día de mañana les voy a traer la ubicación de las 50 piezas de las 50 partes de la nave. Para que puedas desbloquear tu logro. Y aparte de todo, también puedas obtener lo que viene siendo este coche que está buenísimo. Y bueno, señores, yo con esto me despido. No olvides dejar un like, comentar y compartir este video. Y no olvides, comenta qué te parece o para qué sirve este automóvil espacial. Nos vemos. Peace out.